A veces parece que como que no nos doliera. Esta canción se llama En Busca de Mis Sueños. Voy a solamente cantarles un pedacito, una muestrica. Pero es con el fin de sensibilizar un poco sus sentimientos, de tocar un poco su corazón y para que nos pongamos en la jugada porque a los niños de Colombia les están pasando cosas bastante fuertes. Dice así. Yeah, una más del F-A-I-B-E-R. J.D. Studios. Ok, dice así. Y estoy aquí, pensando en ti, sufriendo así. Es que ya no puedo aguantar, siento la vida se me va. Siendo el espejo que esta sociedad quiere quebrar. Ando caminando en busca de mis sueños. No, una oportunidad es lo que yo más quiero. No, ya no me maltrates más, no me discrimines más. No, para todos son niños desamparados. Esos niños que quizás hoy duermen y mañana se levantan sin un pan que comer. Se levantan con un destino que solo Dios sabe. De todo corazón, F-A-I-B-E-R-E-Y-D. En busca de mis sueños. Esto muy pronto va a salir y espero que ustedes lo apoyen. Un aplauso para ustedes y un aplauso para esos niños de las calles. Yeah. Ok Esto que sigue se llama ¿Por qué? Es una canción